¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros ya aquí en Paloma, Mallorca, son las 6 de la mañana. Acabamos de llegar en barco y nada, el día de hoy a prepararnos para esta noche homenajear al más grande, aquí en la isla. ¡Besitos! Buenas gente, sigue amaneciendo. Son ahora mismo las 7 de la mañana y ya estamos aquí en suelo mallorquín. Son las 7 de la mañana y se notan las caras. A ver, si se nota. Si, se nota. Bueno gente, ya estamos aquí en tu y teatre de Mallorca. A ver si me caigo. Vamos a prepararnos y empezamos. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van los nervios? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Cómo vas? ¿Estás practicando? ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, súper! ¡Increíble! ¿Cómo no te vas a cambiar? ¡Ahora! 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 ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ahora! ¡Un, dos, dos! ¡Gracias! ¡Gracias, Mallorca! ¡Gracias, Mallorca! Muchas gracias a toda la gente que nos ha recibido. ¡Eh, mi pal! Bueno, Mallorca, nos despedimos de esta maravillosa ciudad. De un concierto que hemos disfrutado con todo el público que ha venido a vernos. Así que muchísimas gracias. Nos volvemos para Valencia, para nuestra tierra. Y nada, próxima parada, Torrejón d'Ardoz. ¡Adiós!